Soy Tiare Fuentes, tengo 22 años, presión cumplida. Actualmente estudio Derecho y trabajo en una inmobiliaria en Porto Aras. Me gusta mucho lo que es el mundo de la moda y también el mundo artístico. Me he dedicado a concurso de belleza. Me gusta mucho la fotografía. Creo que es un hobby bastante bonito para desenvolverse y es muy entretenido además. Soy Tiare Fuentes, de Vimasa, la tienda del sur. Gracias por ver el video.